Cuando tiene lugar un evento como este, en el que hay tanta generosidad por parte de tantas personas, lo primero que hay que hacer es agradecer. Agradezco en primer lugar, por empezar por algún sitio, a Sibi, que más que una organización, es un grupo de amigos a estas alturas, que además cuya dedicación es inversamente proporcional al sueldo y la gratificación que reciben. O sea, que es infinita la dedicación que tienen, dado que no recibimos nada en la asociación. Muchísimas gracias por el impulso, por la dedicación, por la generosidad, por la ilusión, que en realidad es lo que creo que tienen principalmente estos eventos. También quiero agradecer a la Organización de Bachillato Internacional. La Organización de Bachillato Internacional nos ofrece a todos un camino con la suficiente libertad como para encontrarnos a nosotros mismos. Cosa que es muy difícil, ¿no? Marcar una ruta que lleve hacia distintos caminos es una cosa difícil y, sinceramente, creo que a distintos destinos, quiero decir, es una labor que creo que consigue la Organización de Bachillato Internacional. Gracias, sobre todo, por eso y gracias por el apoyo a estos eventos. También hay que agradecer a los centros que han dedicado tiempo a la formación de los alumnos, a los profesores que dedican, dedicamos, más que tiempo, también desvelos a que salgan adelante las investigaciones y, finalmente, y en este caso sí, en mayor medida, a los alumnos y, en particular, a los alumnos en general, y, en particular, a los alumnos que han tenido hoy la generosidad de compartir sus experiencias porque, francamente, iluminan el camino de los que vienen después con una luz que es más fácil de seguir que la de los profesores, ¿no? Como ya vamos teniendo canas por aquí y por allá, pues es una comunicación más lejana, ¿no? Así que muchas, muchas gracias. Vamos, vamos sin más, voy a, sin más, a dar paso a Concha Pinedo, que es la presidenta de la Asociación de Centros de Bachillato Internacional, que va a decir unas, unas palabras. Adelante, Concha. Gracias, gracias, Felipe. Bueno, unas palabras que ya has dicho tú, porque lo que me quiero unir, por supuesto, es a los agradecimientos. Nos encontramos otra vez de una manera que, bueno, ya es bastante habitual en nuestras vidas, pero que no tiene nada que ver con nuestra situación anterior en que había un contacto más directo, que realmente es lo que más aporta. Y yo también lo que quiero es simplemente agradecer, agradecer a mis compañeros de la Junta Directiva de Asivi, en especial a Felipe, porque sin él esto no es posible, yo desde luego me siento incapaz. Y yo, sobre todo, también de los centros, los profesores, por supuesto, pero también los niños. Estas son las acciones que realmente Asivi quiere tener y por las que quiere trabajar. Y quiero daros gracias por la generosidad, la generosidad que tenéis con otros compañeros que tienen que pasar por lo mismo que vosotros estáis pasando y que a veces se sienten más perdidos y con vuestra intervención seguro que se les despejan muchas dudas. Entonces, una generosidad que ahora mismo que los adolescentes, los jóvenes están un poquito cuestionados, en vuestro caso, es de agradecer doblemente porque podíais estar, pues eso, descansando con amigos, pero estáis aquí tratando de ayudar a todos los demás. Entonces, nada más. Nosotros en esta, en la asociación, queremos hacer actividades para todos los colectivos que forman esta gran comunidad educativa a nivel internacional y seguimos pensando e ideando encuentros para tratar diferentes aspectos de los que tenéis, a los que tenéis que hacer frente en vuestros cursos de bachillerato internacional, sean del programa que sean. Entonces, voy a dar paso a mi compañero César que os va a contar una nueva, una novedad que tendremos también para otro aspecto de los interesantes en bachillerato internacional. César, por favor. Pues, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Sibi, muchísimas gracias en especial a Felipe sin el cual todo esto, como decía Concha, sería imposible. Y muchas gracias a todos los asistentes. No se nos olvida que todo esto que estamos haciendo y sin esa remuneración que podría a lo mejor alguien reclamar, todo esto lo hacemos porque creemos que es necesario y es posible una educación que sea mejor. Una educación para los que ya estamos en un poco más de salida, pero sobre todo para los que estáis empezando y tenéis la capacidad, la fuerza y la oportunidad de hacer cosas distintas, espero que muy distintas a la que nuestra generación ha hecho. Dentro de esas actividades, y como decía, enmarcadas dentro integralmente en la parte educativa, está otro de los elementos esenciales de los programas del bachillerato internacional, del programa del diploma del bachillerato internacional, que es el programa CAS de creatividad, actividad y servicio. Dentro de un mes, a final de noviembre, tendremos esa otra cita en la que querremos ver de qué esa otra manera estamos contemplando la educación a través del bachillerato internacional. Y cuando digo educación no me refiero solamente a si no sabemos bien cómo resolver las cuestiones de matemáticas, de química o las disquisiciones de historia, sino cuando nos dicen por la calle que bien educada está esa persona. Ahí no nos están valorando por cuánto sabemos, sino por lo que podemos hacer por los demás. El programa de creatividad, actividad y servicio, que hace hincapié en todos esos aspectos, que son los no académicos, pero que son los que también forman a una persona de manera íntegra. Queremos saber qué ha sido para vosotros el programa CAS, de qué manera os ha influenciado, os ha hecho crecer y qué tipo de proyectos habéis sido capaces de montar. Todo eso, dentro de un mes, os llegará una convocatoria similar a esta, para que además vayamos todos encontrando la información de una manera más fácil. Una convocatoria en la que os pediremos también, sobre todo a los alumnos, vuestra colaboración, vuestra participación. El programa lo hemos querido llamar Acercas, por el propio programa, pero también por acercarnos un poco precisamente en estos días donde la situación es más difícil. Afortunadamente, la tecnología nos permite estar en una mañana de sábado viendo caras amigas. Así que muchísimas gracias a todos, os haremos llegar a esa convocatoria y quiero ya dar la palabra a Ignacio Valdés, a Nacho Valdés, coordinador del programa en el Instituto Rosa Chacel, para que ya nos presente a los chicos y a los trabajos. Muchísimas gracias. Ignacio. Buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí un sábado por la mañana, como decía César, y bueno, acercándonos, voy a paráforas darle, acercándonos por medio del conocimiento y sobre todo por lo que hay que poner en valor en este caso, que son los trabajos que habéis hecho vosotros, chicos, y con vuestra generosidad, pues estáis aquí mostrándolos a los demás. Voy a dinamizar un poquito el encuentro y, en fin, me dedicaré a presentar, a recopilar un poco las cuestiones que hay interesantes para después abrir un poco turno de debate y también poner en valor, que creo que es importante, mostrar interés, preguntar, etc. Y bueno, como bien han dicho los compañeros, este camino que abren los alumnos más veteranos, a vosotros que estáis empezando en primer curso de bachilleto internacional, pues bueno, os puede venir muy bien. Así que os invito a participar, a preguntar por medio del chat, que me dedicaré a recopilar algunas cuestiones interesantes para que esto resulte más interesante. ¡A ver! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.